Twitter suspendió por 12 horas la cuenta del presidente estadounidense Donald Trump por incitar a la violencia en Washington. Momentos antes el miércoles, la red social había retirado un video del mandatario en el que daba un mensaje junto a sus seguidores tras la irrupción de simpatizantes republicanos en el Capitolio de Washington para interrumpir la certificación de la victoria del presidente electo, el demócrata Joe Biden. La compañía advirtió que también podría ejercer una suspensión permanente de la cuenta por incumplir las reglas de uso de la plataforma. Por su parte, Facebook decidió retirar el mismo video que también había sido publicado por Trump. El vicepresidente de la compañía Guy Rosen indicó que esta es una situación de emergencia, por lo que estaban tomando las medidas apropiadas, incluyendo la de eliminar el video del presidente. Tras los disturbios, la Casa Blanca y el Pentágono comenzaron el despliegue de un millar de efectivos de la Guardia Nacional en Washington y estados vecinos para respaldar la aplicación de la ley. Bueno, no, 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 finanzas a las justificaciones. Acabar falta de bleggos en� Ghostbús. Gracias.